¿Debieron expulsar a Loso González en la semifinal de ida entre Chivas y América? Analicemos. Al minuto 76, Rubén González realizó esta entrada sobre Brian Rodríguez. Si bien fue una entrada aparatosa, la tarjeta amarilla para el jugador de Chivas se respalda reglamentariamente al calificarse como entrada temeraria de acuerdo a las consideraciones técnicas actuales. Explico. El jugador de Chivas entró desde una distancia corta con la pierna semiflexionada, lo que le restó fuerza y velocidad al impacto. Es decir, hubo una intensidad media. Además, el pie del futbolista de la América no estaba plantado y una vez que se realizó el contacto, el jugador de Chivas retrajo la pierna y el mismo contacto con el pasto también le restó fuerza a la entrada, factores que disminuyen de forma importante el riesgo de lesión. El reglamento define como entrada temeraria a la acción que entraña un daño físico no necesariamente grave sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para el rival. La descripción de este término aplica para esta entrada debido a los factores anteriormente mencionados y por ello se considera correcta la tarjeta amarilla. Buena decisión de Oscar Mejía, respaldada acertadamente por Luis Enrique Santander en el bar. Importante destacar que esta acción tampoco ameritaba expulsión. Pavel Pérez cometió falta al manotear intentando quitarse de enfrente el brazo de Álvaro Fidalgo. Al alzar su brazo y volverlo a bajar en el último movimiento, Pavel terminó golpeando a Fidalgo y si bien fue una clara falta al no haber necesidad de llevar el brazo a esa altura, la infracción está lejos de ser una agresión o conducta violenta al no haber premeditación. Si les ha gustado mi contenido los invito a seguirme en mis distintas redes sociales. Les mando un saludo y como siempre quedo al tanto de sus comentarios.